Nuestro producto se llama bebida nicaragua, nosotros lo utilizamos y lo fabricamos a base de caragua y leche. Este producto nutritivo que sirve para la anemia y también para enfermedades de mujeres que tienen periodo abundante y para niños que tienen que ocupar de leche. Este producto usted lo podrá encontrar en los supermercados de las supermercadas que tienen que hacer tan solo con el valor de 16. El procedimiento es una máquina que se encarga de cortar y sellar a la 1B, esto tiene los siguientes materiales, cuáles son un transformador de ciento diálogo, templón, resistencia, también cuenta con un circuito así por un perro a la 3 y también tiene un resorte que es el que se encarga a la presión al momento de cortar y sellar. ¿Pero cómo se lo vende? El 7. Chiquita, ven el bolsita, el bolsita, el bolsito. Pero cuando se está me quedate de Alice, con la adalah de laachtada, y el moverse que se la tomamos. Ya, por favor. ¿Vende la supermería? No, yo creo que es parte. Vamos a hacer la figura. Voy a cortar la figura. Voy a cortar la figura. Voy a cortar en un piso así también. Voy a cortar la figura. ¿Cómo pueden hacer? Se reconfume. En realidad, solo corta por Oplas, pero aquí es una demostración de las distintas cosas. Buenas tardes. Nosotros somos una pequeña empresa creativa. Nuestro proyecto se llama Muebles Yang. Somos de aquí de Somoto. Nuestro proyecto son juegos de muebles construidos con brines de bicicleta, de moto, llantas de bicicleta, vidrio y manguera reservable. Estos productos son de gran constitución para la suerte en lo económico, ya que es un precio más favorable para la comunidad, sino también que contribuye a la disminución de la contaminación ambiental. Ya que sabemos que ese es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día. Y que si nosotros elaboramos estos muebles que son de degradación enta, podemos construir de un tanto por ciento a la contaminación ambiental. Como pueden ver, nosotros no nos enfocamos en lo económico, sino en lo ambiental. Como pueden ver, las sillas son de materiales reciclables. El único material que nosotros compramos fue el vidrio de la mesa. Ya el resto son de materiales de desechos sólidos que podemos ver en este medio ambiente. Hola, somos la empresa estudiantil Emparango. El día de hoy le queremos presentar un producto novedoso. Es un empanizador para carnes rojas, plantas y marinas. Como fuente natural tenemos el Marango, que aporta vitaminas, proteínas y minerales. Existen muchos empanizadores, otros son aparatos, pero para mitigar esta amenaza, seguiremos adelante con nuestros productos. No pasamos en la suerte, sino en la capacidad que tenemos como jóvenes emprendedores en crear un producto útil y digno de la competencia. Con el empanado, todo sabe mejor. Medigaz es un producto innovador en nuestro mercado. Su función es medir el gas que sale del cilindro a nuestra cocina, evitando esos incómodos momentos que nos quedamos con la comida, como decimos aquí, a medio palo. Entonces, con Medigaz sabremos el tiempo exacto de duración de nuestra vida. Somos la empresa figurita, ganadoras del medio año innovadora y de ganadora del tercer lugar. Nosotras somos tres chavalas innovadoras y creativas de la bella ciudad de Chinandega. Nosotros realizamos figuras de plátano verde, 100% natural, libre de preservantes ni aditivos. El producto tiene queso, chile, marango, albahaca. Está listo para ser frito y está dirigido para las amas de casa que alguna vez no tienen mucho tiempo de cocinar. Nosotros realizamos un producto que es fácil de hacer en pocos minutos para disfrutar de una deliciosa cocina. El figurín, la derecha sea diferente. Bueno, gracias. Mi querida. Queremos algo que nos hidrate el cuerpo. Suave ahora. ¿Qué desean? Algo natural, algo saludable. ¿No he escuchado de un nuevo producto que ha salido? Ya, corta. Ese, ese que está ahí. Ah, este, dice usted. Hemos escuchado en el pueblo que es un producto muy riquísimo y queremos para nosotras. A la cámara. Ah, tienen razón. Este producto es súper bueno, es bien saludable y además es accesible. Se los recomiendo, 100% natural y su precio es de 8 Córdoba. Zanague, 100% natural y libre. Gracias. Ya, lamentación de la investigación,? ¿Ph pagale, 10? C Foster rencontres de hoy, 5時間 a punto total. Gracias. Qu演 chile. Pe faces. ¡Me, por favor! Por favor aервAddria pc하cre K из健's de ramas y paro enero. ¿Quiero? Bueno, o qué?